La modelo publicó unas sexys imágenes de sus vacaciones en México, Alexis Ren foto, Instagram, Alexis Ren, Alexis Ren aprovechó para descansar y tomar unas vacaciones en Tulum, México, y lo compartió en su cuenta de Instagram. La modelo publicó unas sexys imágenes donde se le puede ver posando recostada en la playa y además en un hotel de la zona vistiendo diminutos bikinis negros y azules con los que enseñó sus encantos y su bien torneado trasero. La publicación de Ren superó los 800.000 Mi Gusta y cientos de candentes piropos en poco más de 12 horas. El paisaje es maravilloso, pero más maravilloso es tu cuerpo, simplemente eres estupenda. ¡Qué delicia de mujer! Fueron tan solo algunos de los halagos que le escribieron a la chica de 22 años. Cabe resaltar que Alexis ha trabajado con publicaciones como Maxim, Sports Illustrated y otras igual de importantes, donde destaja modelando trajes de baño. En 2018, incluso fue nombrada novata del año por Sports Illustrated.